El cóctel que hizo volar Kavis Chicos, alcohol, fuego y tragedia Pasaron minutos de las 12 de la noche Es lunes 20 de diciembre de 1993 Un kiosco sobre la avenida de Libertador A metros de la disco Kavis Es el punto de encuentro para un grupo de jóvenes Que como otros cientos Han sido invitados a participar de una fiesta de egresados en Kavis Los jóvenes de entre 17 y 19 años Antes de entrar al boliche Hacen el aguante en el kiosco Toman cerveza, whisky y licor De allí partirán hacia Kavis Alcoholizados y con varias petacas en sus bolsillos En la puerta del boliche Nadie los controla ni los revisa Adentro de Kavis Todo es una gran fiesta Los 600 jóvenes que rebasan largamente Las 310 personas permitidas por la habilitación del local Saltan, gritan y cantan Al ritmo de una música ensordecedora La fiesta de egresados parecía ser inolvidable Como rezaba la tarjeta de invitación Nadie podía imaginar el infierno Que se estaba por desatar Cerca de las 2 y media de la madrugada Exacerbado por el alcohol Uno de los jóvenes arengó a uno de sus amigos A hacer una joda Entre risas Esparcieron el contenido de una petaca Sobre uno de los sillones Y con un encendedor Lo prendieron El alcohol La goma espuma Y la cuerina Que recubría el sillón Hicieron el resto El sillón rápidamente entró en combustión Y la noche se partió en dos El fuego se expandió por las telas Que recubrían las paredes Y en forma vertical Velozmente Creció hasta el techo El horror Se hizo presente en la disco El fuego Gracias a la decoración altamente inflamable Ganó casi todo Keynes Los chicos que disfrutaban de la fiesta Desesperados Comenzaron a correr Buscando huir de la tragedia Apagaron las luces Y ya estaba toda la gente ahí Ya estaban todos gritando Y encima apagaron las luces Porque ya sabía Es como que ¿Para dónde voy? Intentaron escapar del fuego Por un patio Que había en el fondo de la disco Pero la puerta de rejas Estaba cerrada Con una cadena Y un candado La marea de chicos Entonces Se abalanzó Sobre la pequeña puerta principal Mientras otros Escapaban por las ventanas El exceso de gente Y la falta de salidas de emergencia Generaron en la entrada de Keynes El efecto puerta 12 Entre gritos y llantos Unos sobre otros Se iban amontonando Intentando escapar del infierno La presión y la desesperación por salir Trabó la puerta Las dos hojas de acero Que les estaban impidiendo salir Se abrían solo para adentro Cuando por fin lograron destrabarla Una avalancha de adolescentes Se derramó aterrorizada Sobre Avenida del Libertador En la desesperación Chicas y chicos Caminaron sobre los desmayados Diez minutos después Del comienzo del incendio Ya no quedaba casi nada Del techo de madera y alquitrán De la disco Adentro Todavía un grupo de nueve jóvenes Buscaba desesperadamente La manera de huir del horror Pedazos de techo Y mampostería en llamas Les fueron cercando el camino Hacia la puerta Y los llevaron a refugiarse En los baños de la disco El único lugar que el fuego No había podido alcanzar Se acostaron en el piso Y se abrazaron para darse fuerzas Pero fue una trampa mortal Murieron asfixiados por el humo El nombre de mi hijo Quiero saber si está vivo o muerto Ahora viene la lista, señora Cuando los bomberos lograron Controlar el fuego Keyvis era tan solo Un par de paredes chamuscadas Con los huecos de las ventanas Perfectamente dibujadas En la mampostería Todo lo demás Eran restos carbonizados Donde se mezclaban Hierros retorcidos Y los cuerpos De dieciséis chicos De entre quince y veinte años Y también el de Cristian Fajardo Uno de los dueños de la disco Sea como fuere Lo cierto es que el veinte de diciembre De mil novecientos noventa y tres Se comenzó a correr el velo De la verdadera relación Entre los jóvenes El alcohol Y la noche Ese cóctel explosivo Fue el que mató a diecisiete jóvenes E hizo volar a Keyvis El alcohol El alcohol Gracias por ver el video.